Alábalo, glorifícate con el Rey, vamos Que Cristo es la vida y será, llena la tierra de tu gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la mar Y será, llena la tierra de tu gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la mar Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista El tiempo ha llegado, la mesa está madura Esfuerza a ti, sé valiente, levántate y predica A todas las naciones, que Cristo es la vida Y será, llena la tierra de tu gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la mar Y será, llena la tierra de tu gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la mar No, no hay otro nombre dado a los hombres Jesucristo es el Señor Y será, llena la tierra de tu gloria Y será, llena la tierra de tu gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la mar Y será, llena la tierra de tu gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la mar Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Gente de toda lengua y nación A generación, a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya, te adoramos Dios Eres Señor Te adoramos Dios Aleluya, aleluya, te adoramos Dios Eres Señor Señor, tú eres fiel Alábalo en tu casa, exáltalo Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Gente de toda lengua y nación Gente de toda lengua y nación A generación, a generación De generación Te adoramos Dios Aleluya, aleluya, te adoramos Dios Eres Señor Te adoramos Dios Aleluya, aleluya, te adoramos Dios Eres Señor Eres fiel Te adoramos Señor Te exaltamos Rey de Reyes Te adoramos Dios Aleluya, aleluya, te adoramos Dios Eres Señor Te adoramos Dios Aleluya, aleluya, te adoramos Dios Eres Señor Eres Señor Eres fiel Siempre fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Tú eres fiel Y tu misericordia y tu misericordia eterna Señor eres fiel Señor eres fiel Y tu misericordia eterna Gente de toda lengua y tu misericordia eterna Gente de toda lengua y nación Aleluya, 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 te adoramos Dios Eres Señor Eres fiel Y tu misericordia eterna Y tu misericordia eterna ¿Suscríbete! Gracias por ver el video.